Bien, sí. Hace aproximadamente unos meses, en el mes de junio, tuvimos la oportunidad de, con el equipo de cirugía bariátrica de la ciudad de Chivilcoy, de los cuales el doctor Juan Manuel Montenegro es uno de los integrantes, poder hacer un convenio para satisfacer una demanda que no estaba cubierta en la ciudad, porque veíamos muchos pacientes con sobrepeso o con algún tipo o algún grado de obesidad, que requerían de intervención quirúrgica. Hoy la cirugía bariátrica, o sea, la cirugía para tratar la obesidad, es algo que viene muy en auge, que ha crecido mucho, y veíamos que muchos pacientes de nuestra ciudad tenían que ir a hacer este procedimiento a ciudades vecinas. Desde junio logramos hacer un convenio donde se armó un equipo interdisciplinario, donde el paciente debe circular por médicos clínicos, nutricionistas, especialistas en vía aérea, endocrinólogos, hasta reunir los factores necesarios para poder llegar a esta intervención, y ahí es donde encabeza el equipo de cirugía bariátrica para poder realizar la cirugía. Este tiempo prudencial lleva unos dos meses, y bueno, desde junio hasta ahora se logró empezar a encauzar los pacientes, y hace unos 15 días se logró hacer la primer cirugía bariátrica en nuestra ciudad, que el acontecimiento a mencionar es esto, es la primera vez que se realiza este procedimiento, con la posibilidad de hacer no solo la cirugía, sino el seguimiento del paciente, y todo acá en nuestra ciudad sin que el paciente se tenga que trasladar, sino que los que se trasladan son los profesionales. Así que le doy la bienvenida a Juan Manuel Montenegro, y bueno, la presentación es como para que pueda comentarle la cirugía. Doctor, bueno, ¿cómo fue esta intervención? Y bueno, si nos puede dar algún detalle más acerca de todo lo que es la parte de preparación y seguimiento después del paciente. Bien, bueno, ante todo un saludo a toda la comunidad, gracias al doctor Fernández Tergenlín que me dio la posibilidad. Sí, este es un tratamiento que lleva aproximadamente entre dos y tres meses, los pacientes, como dijo el doctor, van rotando por las distintas especialidades, la idea era traer acá a Bragado, al sanatorio, el tratamiento de la obesidad y que participen todos los profesionales de acá, y que el paciente no tenga que andar rotando por otras ciudades. La primera experiencia fue muy buena, estamos haciendo una cirugía que se llama Bypass, que tiene una tasa de complicaciones muy baja y unos resultados muy altos en cuanto al descenso de peso. También con la misma cirugía, se llama cirugía bariátrica y metabólica, también tratamos la diabetes en ciertos pacientes que cumplen ciertas condiciones. También es muy alentador desde ese punto de vista, estamos brindando también un tratamiento para la diabetes, no solo farmacológico, sino en este caso quirúrgico. La verdad que también el sanatorio nos brindó unas instalaciones correctas, el personal idóneo, nos sentimos muy cómodos, la cirugía de 90 minutos, habremos tardado 70, fue la verdad impecable, el personal también. Y bueno, recalco esto de tener todo acá, y tratarse acá. ¿Cuál es la cirugía? La cirugía es una cirugía de tipo laparoscópica, no hay que abrir, por lo general, se hace a través de una cámara, digamos, y se hace una sección del estómago, en primera instancia, donde el estómago se reduce de un tamaño, supongamos de una botella de dos litros, a un vaso, esa es la primera parte de la cirugía, y después hacemos, contamos el intestino que tenemos, el delgado, que mide entre 5 y 7 metros, y salteamos una parte, en principio dos, y vamos y lo unimos en eso que hicimos al principio en el estómago. Eso se llama bypass, saltear parte del intestino. Así, dicho en el aire, es bastante difícil de comprender, pero achicaríamos el estómago y saltearíamos el intestino, básicamente. Eso trae también resultados en lo que es los problemas del colesterol, el hígado graso, todo eso también lo resuelve la cirugía, que se llaman amnias del sueño, son los ronquidos, gente que no respira o que le cuesta respirar en el sueño, se duerme. ¿Y los resultados duran, doctor? Sí, es una buena pregunta. A largo plazo, este tipo de cirugía, a diferencia de la manga gástrica, que era una cirugía que se hacía antes y ahora la hemos dejado de hacer, que era solo tunelizar el estómago, o sea, hacer un tubo con el estómago, una manga, como una manga de repostería, lo mismo hacíamos con el estómago, pero no tenía efectos metabólicos. La manga se quedaba en los dos años, ya hay reganancia de peso, estamos viendo mucho también acá, operados de un otro lado, que vamos a tener que convertir a bypass. ¿Por qué? Porque el bypass te brinda un segundo mecanismo que es mal absortivo, que es el que expliqué del intestino. Eso hace que la cirugía de descenso de peso y de disminución de todas estas comorbilidades dure mucho más en el tiempo. Tenemos resultados más de 7, 8 años con descenso del peso, del exceso de peso que tenía, la mantención de ese exceso de peso, el descenso, digamos. En la Bibliografía Mundial, bueno, había un par de estadísticas, en Argentina se hicieron el año pasado 10.000 procedimientos quirúrgicos y la verdad que como resultados supera, supera más allá del 60, 70% de los operados, han logrado mantener el peso, que no es poco. El paciente después tiene que seguir algún tratamiento o alguna conducta en particular. Sí, nosotros cuando hablamos de un equipo multidisciplinario no nos enfocamos solo en la cirugía. La cirugía funciona como una herramienta, o sea, te brinda el mecanismo necesario para adelgazar cierta cantidad de peso. Pero después hacemos el tratamiento con nutricionistas y psicólogos, bien, que te ayudan al resto, ¿eh? Y también tenemos profe de educación física y demás para mantener el tono muscular, porque luego de un descenso tan brusco, el tono muscular disminuye y hay que mantenerlo. Entonces tenemos un apoyo nutricional, psicológico, ¿eh? Y lo que sería muscular, físico, ¿bien? Doctor, y bueno, para las personas que nos están escuchando y piensan, bueno, ahora es posible hacerlo acá en el sanatorio, ¿qué deben hacer? Bueno, el doctor realiza consultorio dos veces, perdón, una vez cada 15 días acá en nuestra ciudad, los días miércoles por la tarde. Pero bueno, también está todo el equipo multidisciplinario, que uno cuando quiere ingresar a solicitar un turno para consulta con el objetivo de realizar algún procedimiento bariátrico, nos canaliza en las distintas integrantes del equipo, ya sea el médico clínico, el nutricionista o él como cirujano, y una vez que ingresa por cualquiera de las vías, ya entra en el sistema de ir haciendo toda la recorrida por el equipo multidisciplinario. Como decía Juan, es importante alentar esta parte, o sea, el paciente con un problema de sobrepeso o de obesidad, no es solamente una cuestión mecánica, sino es una cuestión de corregir hábitos, de regular hábitos, y cuando el paciente por sí solo, haciendo todo el esfuerzo, no logra descender lo suficiente, la cirugía es una herramienta que ayuda a completar este proceso, pero tiene que venir con un mantenimiento y un trabajo previo por nutricionista y por psicólogo, posterior a la cirugía, continuarlo para poder hacer el mantenimiento de esto. Pero sí se canaliza directamente acá por consultorio, directamente vienen a solicitar un turno y ahí ya encadenarían todo el proceso. Sí, doctor, bueno, también el anuncio de una charla informativa. Sí, queríamos invitarlo a toda la comunidad de Bragado y de la zona, al miércoles 30 de este mes, de octubre, a una charla gratuita de obesidad y cirugía bariátrica, a realizarse en el círculo médico a las 20 horas. Gracias.